bienvenidos bienvenidas amigos amigas gracias por estar aquí si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti bueno primero vamos a ver cómo están las energías en el tema económico laboral y profesional y luego vemos las energías en el tema sentimental estás consiguiendo éxitos y logros muy rápido muy rápido vas digamos con tu objetivo marcado con tus metas muy marcadas y vas con mucha seguridad a conseguir lo que te has propuesto además es como que tienes muy claro los pasos que vas a dar la actitud que tienes es como de tener como claridad mental para conseguir ese objetivo tienes liderazgo eres una persona líder de los que siguen las personas eres muy reconocido y muy reconocida en el ámbito profesional en tu trabajo vas a estar digamos disfrutando de esos logros pero muy satisfactoriamente porque te vas a ver con esos objetivos alcanzados y sobre todo económicamente vas a disfrutar de muchas bendiciones vas a poder hacer muchas cosas que tenías planificadas hace tiempo y que bueno las dejaste un poquito ahí como paradas hasta ver si las cosas se podían ir haciendo con más desenvolvimiento y con más más desenvoltura y con holgadez no entonces ahora es el momento que tú vas a estar disfrutando de esos logros vas a estar haciendo también cambios y muchas cosas y caprichos que te quieres dar y que quieres y que vas a conseguir estás teniendo esa ayuda esa conexión esa conexión digamos con lo más grande con la fuente universal con el universo con la fuente con dios como como tú le quieras llamar pero estás estás en ese momento con tus energías muy conectadas muy en armonía vas a disfrutar momentos de bendiciones en familia con tus seres queridos vas a digamos a ver la felicidad o sea vas a saborear la felicidad vas a estar en constante felicidad esto también es una observación cuando recibes que vas a recibir acuérdate de dar de compartir vas a dar y vas a recibir vas a compartir esto es un intercambio la energía es un intercambio dar y recibir cuando damos se nos multiplica también lo que recibimos no no olvides nunca esta cuestión porque es importante recordarla como te decía las cosas se van a ir dando con con cierta con cierta rapidez para los que estáis en ese estado de apatía en ese estado de no creer que las cosas se van a dar de que vas a conseguir tus metas tus objetivos si no sales de ese estado mental que crees que vas a conseguir más de lo mismo Henry Ford decía una frase si crees que puedes está bien y si crees que no puedes también o sea las cosas si crees que las vas a conseguir las vas a conseguir y si crees que no las vas a conseguir que no se van a dar no se van a dar nosotros somos un reflejo de lo que pensamos nuestros pensamientos digamos que con nuestros pensamientos atraemos nuestra realidad creamos nuestra realidad también con las palabras las palabras son decretos que se autocumplen hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que pronunciamos y con lo que nos decimos normalmente para muchos hay digamos como algo que se termina un cierre de algo un cierre de ciclo un cierre de etapa puede ser un cierre de una de un trabajo puede ser que se termina se derrumba un trabajo que venimos haciendo hasta ahora puede ser un negocio pero cuidado con esto esto no quiere decir que sea el fin del mundo todo lo contrario yo siempre digo que con esos escombros de lo que se derrumba hay enterrados montones de tesoros y montones de cosas buenas que las vas a poder utilizar para reiniciar un nuevo comienzo en tu vida porque eso es lo que va a haber un reiniciar de un nuevo comienzo puede ser una nueva profesión un nuevo negocio o sea puede ser infinidad de cosas y de bendiciones y ahí están no tengas dudas no tengas miedos no te paralices por las dudas que tus pensamientos no te paralicen porque nosotros no somos nuestros pensamientos para los pensamientos para los hay cantidades de disciplinas de técnicas para aprender a parar los pensamientos busca indaga utilízalo a tu favor pero tienes una conexión una conexión importante estás haciendo cambios a nivel interior tuyo espiritual mental profesional y profesional y viene el éxito el éxito en todos los aspectos tanto en lo económico en lo laboral y en lo profesional para muchos vais a tener algún cambio de profesión vais a empezar como otra otra disciplina nueva de profesión nueva bueno pues creo que las energías están muy 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 positivas bueno vamos a ver cómo están las energías en el plano sentimental pero para los que tienen pareja primero vamos a ver las personas que estáis en una relación de pareja cuántas cosas tienes que dejar atrás tienes mucha carga tienes mucho mucho malestar y tienes que dejar atrás todo lo que ya no te sirve de pensamientos de actitudes de patrones que ya no te sirven esos tienes que dejarlos atrás para proseguir digamos tu camino tienes que dejar mochilas tienes que liberarte de mochilas porque tienes muchas mochilas o tienes muchas obligaciones que no te corresponden y que tienes que soltar y dejar atrás y empezar a ir más ligero del viaje salir un poco digamos a relacionarte con otras personas busca algún momento de ocio también para ti para quedar con personas con gente que te pueda digamos hacer soltar ese estado de malestar porque muchos estáis en ese estado de malestar cuando empecéis a soltar porque todo está en vuestra mente empezarás a saborear los cambios el éxito es importante muy importante que hagas esos cambios para digamos que llegue esa armonía que ahora mismo puede que no tengas con la pareja hay un conflicto puede que este conflicto sea solo a nivel tuyo interno emocional pero hay conflicto con tu pareja hay enfrentamiento hay alguna que otra discusión y tú estás en un momento como que tienes que dejar atrás algo que ya no te sirve puede ser infinidad de cosas o personas molestas, tóxicas, de amistades, de familia, incluso de relación es como que tienes que reiniciar algo nuevo en tu vida es como que tú vas a dejar vas a dejar atrás algo que ya no te sirve que ya en este momento presente en este momento actual ya no te sirve ¿para qué? pues para que puedas empezar a disfrutar cosas nuevas en tu vida en tu relación en tu hogar necesitas poner en tu hogar necesitas poner en claridad necesitas la claridad y la claridad te va a llegar te va a llegar a través de alguna persona alguien conocido algún familiar algún maestro los maestros siempre llegan cuando estamos preparados entonces estás en un momento de transformación tuyo personal interior y digamos que va a pasar a tu mundo físico porque a veces es como que te has apartado un poco de todo estás como un poco aislada, un poco aislado te has quedado ahí un poco aislado pero tienes que hacer estos cambios estos cambios son necesarios en tu vida para que vuelva a reinar en tu hogar, en tu familia digamos la alegría, la felicidad todo esto tiene que volver a darse pero tú eres la persona que en primer lugar tiene que hacer esos cambios la felicidad digamos y la unión volverá a tu familia volverás a disfrutar de esa felicidad porque ahora te sientes un poco aislado, un poco aislado te sientes bastante sola, bastante solo has podido tener también algún problema económico que te haya podido hacer estar en una situación complicada pero mira, los cambios ahora mismo son súper necesarios pero a nivel tuyo, a nivel personal tienes que hacer esos cambios para volver a reconectar con tu pareja volver a reconectar con el amor porque hay una conexión, se va a dar hay amor por parte de los dos pero se necesitan estos cambios bueno, vamos a ver ahora mismo también cómo están las energías para las personas que en estos momentos están sin pareja no estáis en una relación vamos a ver cómo están esas energías bueno, dejaros un poco una observación esto es algo general no puede aplicar a todo el mundo si resuena contigo bien y si no, no es para ti déjalo ir yo, el tarot que yo, digamos, expreso, aplico es el tarot terapéutico es un tarot espiritual es más bien un tarot terapéutico ¿vale? por eso a lo mejor lo notáis un poco diferente yo soy una persona tremendamente espiritual que no religiosa no tengo nada que ver con las religiones es una persona tremendamente espiritual practico muchísimas técnicas espirituales y de ahí que el tarot lo aplique en terapias espirituales es terapéutico bueno alguien del pasado va a hacer acto de presencia es un momento que los dos tenéis que empezar a dar y a recibir porque esto es lo que no ha habido anteriormente ha habido un derrumbe en tu vida emocional en tu vida afectiva has tenido ese derrumbe pero ese derrumbe viene con oportunidades nuevas digamos que en ese derrumbe en esos escombros como he dicho antes en el tema de negocios hay escondidas infinidad de oportunidades infinidad de cosas que ahora se te van a mostrar alguien de tu pasado hace acto de presencia y viene con muchas bendiciones viene dispuesto a dar lo que antes no dio tú digamos que vas a estar en una posición como de ventaja porque la otra persona es la que viene a pedirte que vuelvas que volváis y tú vas a estar como en una posición de ventaja pero te va a traer felicidad esta persona ha tenido un cambio y tú vas a ver los cambios esta persona ha estado como muy angustiada como muy perturbada por sus pensamientos por sus acciones como que no se sentía bien ha estado mucho tiempo mal pero muchísimo tiempo mal no ha sabido qué hacer no ha tenido momentos de grandes confusiones no ha sabido para dónde tirar qué camino tomar pero imagínate lo que hay aquí una conexión fuertísima una conexión impresionante vuelve el amor vuelve a resurgir el amor tú estás estructurando ahora mismo también tu vida la estás queriendo poner en orden y va estando en orden y va a estar muchísimo más en orden porque el amor triunfa o sea va a triunfar sí o sí felicidades bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda por último os voy a dejar un mensajito el mensaje qué mensaje tienen hoy para ti los ángeles vamos a ver con qué mensaje nos quedamos yo soy el ángel que baja para darte apoyo y sostén confía sé fuerte nosotros los ángeles te estamos bendiciendo con nuevas energías del cielo confía ahora tienes paciencia y constancia suscríbete al canal porque con eso me vas a estar ayudando muchísimo a seguir creando más contenido gracias por estar ahí te envío infinitas bendiciones y te dejo toda mi paz gracias u